Ay cariño, mira como yo te quiero Ay amor Mira como yo te quiero Si alguna vez te preguntas de por qué No sabes decirte la razón Yo no sé decirte la razón ¿Cuántas veces te llamé? Y tú no me contestas el teléfono Siento volverte loca, loca Más una vez darte el veneno de mi boca Mira como yo te quiero Un beso y nada más Solamente una caricia Mira como yo te quiero Un beso y nada más Estoy colgando en tus manos Mira como yo te quiero Un beso y nada más Solamente una caricia Mira como yo te quiero Un beso y nada más Estoy colgando en tus manos Mira como yo te quiero Si alguna vez me preguntas el por qué No sabes decirte la razón Yo no sé decirte la razón ¿Cuántas veces te llamé? Y tú no me contestas el teléfono Siento volverte loca, loca, loca Siento volverte loca, loca Loca, loca mi amor Un beso y nada más Venga mi amor Estoy colgando en tus manos Mira como yo te quiero Siento volverte loca Un beso y nada más Solamente una caricia Mira como yo te quiero Te quiero mucho mi amor Un beso y nada más Estoy colgando en tus manos